hola bienvenidos a mi canal estoy muy feliz de que estén en otro vídeo más aquí conmigo este sí es un vídeo un poquito más largo porque les explico a detalle cómo es que realizó todos los modelos de los llaveros de paletitas y aparte hay una sorpresita al final del vídeo así que por favor no te muevas y vamos a empezar la estrella para hacer estas paletitas es este molde que yo he comprado en eeuu vamos a ocupar algunas figuritas de fimo como fresitas piña sandía limón que son las que yo utilizo para las paletas si lo podemos llamar así sencillas vamos a ocupar resina yo utilizo dos marcas esta que ya se las había mencionado que es de la página okashi kawaii que la van a encontrar en facebook y también utilizo esta que es la amazing clear cast que la compré en eeuu ambas me funcionan muy bien mega importante cuidar nuestra salud así que vamos a ocupar esta mascarilla de dos filtros para evitar respirar los vapores que suelta la resina unos gobles que nos van a servir para proteger nuestros ojos y guantes de nitrilo recuerden súper importante usar estos materiales para cuando trabajen con resina vamos a ocupar algunos vasitos de silicón para hacer nuestras mezclas de diferentes tamaños algunos palitos y estos tapetitos de silicón que a mí me han funcionado súper bien mega importante es que debes de tener todos estos materiales extra para relleno en tus paletitas de resina así que ahorita vamos a hacer la canela que llevan las paletitas de arroz con leche es muy fácil sólo vamos a extender un poquito de pasta y a recortar pequeños cuadritos o rectángulos dependiendo de cómo quieras tus canelas y las vamos a enrollar así como taquito estas yo las estoy elaborando con pasta flexible que bueno ya tengo algunos vídeos de cómo hacer la pasta por si es el primer vídeo que estás viendo y ahora vamos a hacer el arroz con leche para nuestras paletitas de arroz con leche y vamos a tomar sólo un poquito de pasta sin pintar y vamos a hacer pequeños arrocitos la cantidad de arroz que vas a hacer es la que tú le vas a incorporar obviamente a tus paletitas esto lleva un poquito de tiempo así que te puedes sentar un día hacer estos pequeños arroz y los vamos a dejar secar ahora vamos a hacer el mango para la paletita de mango con chile y vamos a hacer lo mismo sólo que lo que vamos a estirar de pasta es un poquito más grueso para simular el manguito vamos a recortar pequeñas tiritas y después vamos a cortar pequeños cubitos para que simule el manguito lo vamos a hacer esto con la cantidad de pasta igual que tú vayas a ocupar y vamos a hacer lo mismo lo vamos a dejar secar por algunas horas para poder encapsular con resina ahora sí vamos a comenzar con la resina la que yo utilizo ya les había comentado en algunos vídeos que es resina de dos complementos quiere decir que vamos a tener una resina parte a que es la resina como tal y la parte b que es el catalizador esto se utiliza a partes iguales así que bueno por eso es que me baso mucho en los vasitos medidores ponemos la misma cantidad de a y la misma cantidad de b vamos a mezclar súper despacito para evitar que se generen burbujas pero no se preocupen porque la verdad es que hay algunas resinas que si generan poquita entonces no se vayan a preocupar vamos a mezclar súper bien estas resinas que yo utilizo la primera que es la de okashi kawai perdón la mezcla alrededor de tres minutos y la otra alrededor de cinco minutos vamos a tener varios vasitos porque vamos a hacer varias combinaciones y vamos a colocar cantidades pues las que vayas ocupar tú para tus paletitas y las vamos a poner en los vasitos y por cierto hablando de resina actualmente yo utilizo varias marcas ya porque las ocupo para diferentes cosas entonces no sé si les gustaría que les hiciera un vídeo de para qué ocupo cada tipo de resina déjenme en los comentarios si les gustaría y bueno ahora para teñir nuestra pasta yo utilizo las pinturas de la marca americana porque la verdad es que me gusta muchísimo el tono que deja obviamente hay muchísimos pigmentos para resina pero para hacer las paletas a mí me gusta usar estas y voy a ocupar amarillo rosa verde limón y rojo vamos a mezclar muy bien para incorporar perfectamente el color y tener ya listos para vaciar ahora en nuestro molde vamos a colocar las figuritas de fimo vamos a empezar ahorita por las sencillas que nada más lleva como la figurita y el color de resina vamos a incorporarlos muy bien tratando de distribuirlos y vamos a vaciar nuestra resina no se llena el molde completo porque la verdad es que quedan muy gruesos y no se ven tan tan lindas así que más o menos a las tres cuartas partes del molde vamos a llenar de resina y si se dan cuenta es muy sencillo trabajar en este molde la verdad es que a mí me encanta actualmente yo ya tengo más moldes porque este modelo es uno de los que más piden en mi página entonces tengo que hacer a grandes cantidades pero ustedes pueden empezar con uno y pues empezar por dos colores por modelo para que no sea tan elaborado pero la verdad es que a mí me encanta este modelo sin dudas de mis favoritos y también de los más vendidos ahora vamos a comenzar con la elaboración de las paletas mango con chile y para el chamoy a mí me gusta utilizar estos dos tonos de óleo vamos a agarrar muy muy poquito porque recuerden que el óleo pinta muchísimo entonces sólo es así cosita de nada vamos a moverle muy bien para que se incorpore completamente con la resina ahora vamos a incorporarlo al molde y vamos a tomar pequeñas cantidades y empezar a vaciar desde la parte de arriba simulando que el chamoy está escurriendo vamos a apoyarnos de un palillo y para hacer el chilito falso vamos a tomar a serrín de color rojo café y naranja vamos a mezclarlo y lo vamos a vaciar sobre nuestro molde y ahora es momento de agregar el manguito igual vamos a tomar la cantidad que tú consideres para tu paletita lo vamos a colocar de esta manera obviamente aquí el manguito ya tiene que estar completamente seco recuerden que lo vamos a dejar secar por unas horas o por un día y vamos a vaciar nuestra resina de color amarillo que es la que va a simular el mango vamos a hacerlo igual no llenando el molde sólo las tres cuartas partes ahora es momento de hacer nuestras paletitas de arroz con leche para esto a mí me gusta rayar un poquito de gis café que va a simular la canela molida y vamos a agregar nuestras canelitas que previamente ya habíamos hecho de pasta y nuestro arroz igual recuerden que es la cantidad que ustedes consideren vamos a mezclar un poquito de pintura blanca en nuestra resina y lo vamos a incorporar igual las tres cuartas partes del molde esto lo vamos a hacer en todas las cavidades para que vayan quedando ya nuestras paletitas hechas el siguiente paso es dejar curar la resina dependiendo de la marca que tú utilices en mi caso las que yo utilizo es de 4 y de 12 horas pero ya que haya pasado el tiempo de la que tú estás utilizando viene el momento más satisfactorio que es desmoldar todas nuestras paletitas y la verdad es que a mí me encanta muchísimo hacer esto porque veo como quedan vean la de sandía se ve increíble yo aquí hice esta porque ando experimentando nuevos modelos pero vean la de manguito y así tenemos todas ahora el molde es de acabado mate igual puedes dejarlas así no es necesario que hagas el siguiente paso pero la verdad es que a mí me gusta que brillen pero igual las puedes dejar así se ven súper lindas y vean laderos con la chila de mango con chile se ve súper bonita y lo siguiente vamos a limar un poquito algunas rebabitas que lleguen a quedar y nos vamos a apoyar con una lima de uñas y vamos a pasar nuestra pieza por ella para esto es importante que utilicen su mascarilla y sus gogles porque si suele llegar a volar un poquito de este polvito lo siguiente va a ser pintar la paleta de nuestra paleta o no más bien el palito de nuestra paleta y nos vamos a apoyar con esta pintura de la marca politec vamos a hacer esto con todas las paletas pero vean ya están quedando súper súper bonitas y listo ya sólo es dejar que seque la pintura y tendrán sus paletas listas pero recuerden que a mí me gusta que brillen así que voy a darle una capa de esta resina que es foto cristal de la marca epoxi que es una maravilla y esa es la que usted utiliza bueno la que yo utilizo para las case así que voy a hacer una mezcla iguales de partes iguales parte a y parte b y con ayuda de un pincel de un barniz que previamente ya la ve y que ya voy a desechar vamos a darle una pequeña capa a todas las paletas para que brillen no se preocupen tanto de esta resina porque la verdad es que no gotea y no les va a escurrir pero de todos modos es importante que utilicen sólo pequeñas cantidades para evitar que escurran sus piezas y bueno se vayan a ver algo chistositas no pero vamos a hacer esto con todas nuestras paletas y mientras hacemos esto recuerden que les pregunté en este vídeo si les gustaría que les grabara un vídeo de los tipos de resina que yo utilizo porque actualmente ya no nada más es una son varias y ocupo dependiendo del producto que voy a hacer por ejemplo ahorita la epoxi cristal que es la que ocupo para darle brillo y la que ocupo para las case pero también hay otra de esta marca epoxi que utilizo para las iniciales o para el relleno porque también la dimensión depende de cada marca pero déjenme en los comentarios y listo ya que haya curado nuestra resina que fue alrededor de 12 horas es momento de hacerles el hoyito para el tornillo limpiamos bien de cualquier polvito y vamos a colocar las armellas para eso me gusta utilizar un poquito de pega fuerte y se los vamos a poner a la armellita y listo es momento de empezar a armar ya nuestras paletas vean qué hermosas quedaron y este es el resultado del trabajo en estas paletas la verdad es que a lo mejor si lleva un poquito de detalle pero sin duda el resultado es increíble se ven muy 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 bonitas y la verdad es que también el vídeo no les ayuda mucho porque físicamente se ven más lindas y sin duda es uno de los modelos que más me piden en la página y de las que más me gustan a mí también se ven muy 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 bonitas y recuerden que bueno este vídeo si fue un poquito más largo porque quise explicarles un poquito más a detalle cuál es el procedimiento para que ustedes también las puedan elaborar y llegó el momento sorpresa de este vídeo tenemos giveaway así es uno de ustedes va a poder ganar este molde que está completamente nuevo voy a regalar uno para que puedan empezar a hacer sus paletitas y la verdad esto es en agradecimiento a todo el apoyo que han dado tanto aquí en youtube en tiktok facebook instagram y quiero regalárselos para que ustedes puedan o más bien uno de ustedes pueda trabajar con estas paletitas yo lo compro en eeuu una amiga increíble me hace favor de comprármelos y enviármelos pero actualmente el molde se encuentra agotado así que este va a poder ser para uno de ustedes y lo que tienen que hacer es lo siguiente paso número uno estar suscritos a este canal darle like al vídeo y dejar en un comentario el hashtag princesa artizana estoy participando paso número dos seguirnos en todas nuestras redes sociales facebook instagram y tiktok que las cuentas van a estar apareciendo por aquí por si no nos siguen en alguna de ellas y el paso número tres es que voy a subir el vídeo del molde a tiktok y le tienen que dar like y dejar un comentario con los dos hashtags siguientes princesa artizana y princesa artizana estoy participando y listo es todo lo que tienen que hacer para participar en este giveaway y poder ganar este molde de paletitas que aparte irá acompañado de otros detallitos más pero obviamente esos ya son sorpresas y algo así mega mega importante es que cumplan los tres pasos porque al momento de que elijamos al ganador nos vamos a asegurar de que haya seguido los requisitos al pie de la letra para que no vaya a ver como algún malentendido entonces estén muy muy al pendientes y bueno tienen para participar a partir del día de hoy 21 de marzo hasta el 15 de abril del 2022 el ganador lo estaré anunciando el día 16 de abril para que estén muy muy al pendiente y bueno mil gracias por todo su apoyo por ver este vídeo espero que les sirva muchísimo no se olviden de participar y bueno esto sería todo yo los veo hasta el siguiente vídeo mil 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 gracias en verdad por tanto por tanto apoyo por sentir que les gusta mi trabajo y que les gusta aprender un poquito de lo que sé porque tampoco soy experta me gusta ir mejorando y me gusta compartir un poquito de lo que sé con todos ustedes muchísimas gracias 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 gracias